Sentaditas en la arena, y tú bailándome sirena Esta noche somos tú y yo Dale rumbo mami, con esa burrito de ña del party Yo sé que tú estás puesta pa' mí Somos dos animales en esta safari, yeah Dale la vida es una, vívela como tú quieras Deja que la vibra suba, y vive tu manera Tú eres para mí, hey, yo sé para ti Vámonos de aquí, que estamos los dos Vive, la vida es una, es lo que el corazón pide Esta noche te vienes conmigo, ¿por qué no me olvides? Vámonos de aquí 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 Vámonos de aquí